¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para todos ustedes! ¡Va, va! ¡Sí! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Cuando yo bailo esa cumbia me olvidó de las penas Cuando yo bailo esa cumbia me olvidó de las penas Porque tiene sabrosura, la cumbia barrulera Porque tiene sabrosura, la cumbia barrulera Todos a bailar Con alegría muchachos, con alegría Ahí te vamos, ahí te vamos Agárrense porque el diamante anda con todo Míralo Ánimo Paco, ánimo Paco Allá para la gente de Ébano Ébano, Ébano Ánimo Chupas, ahí vamos Tampuiche, ahí te vamos Saludos allá hasta Oaxaca Le llamo al compadito que nos está bien a la transmisión ¡Márame! 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 ¿Cómo dice? ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ey! 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 ¡Gracias! Nos vemos ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Día récord!